Entonces el cuadernillo que vamos a revisar es el número 2 que es el de redes multicapas y también vamos a ver algunas herramientas que son bastante útiles ya empezamos a ver la librería PyTorch pero PyTorch tiene además una librería de alto nivel que se llama Ignite que es lo que vamos a revisar ahora un poquito más adelante y también vamos a revisar una herramienta que es de TensorFlow tal vez suena raro porque nosotros estamos usando PyTorch que es como el enemigo de TensorFlow pero TensorFlow tiene una herramienta que se llama TensorFlow que sirve principalmente para diagnosticar, para guardar métricas para visualizar el entrenamiento en tiempo real que es súper buena y los de PyTorch no se la pensaron mucho y dijeron bueno, usémosla también entonces desde PyTorch uno puede usar esa plataforma y vamos a mostrar un ejemplo al final de esta clase entonces una cosa que como lo que estábamos hablando recién con Felipe es ese ejemplo que vimos que mostré ahí del del playground tal vez lo más interesante de ese ejemplo del playground es el hecho de que tú puedes jugar poner más capas, menos capas y eso se traduce en como habíamos dicho en la clase en la complejidad y flexibilidad del hiperplano que tú estás aprendiendo de hecho ya no podemos hablar de hiperplano porque ya no es una recta sino que es una frontera de decisión que mientras más neuronas tengamos más complejas se vuelven es como si tuviéramos una figura que al principio es un triángulo después es un cuadrado y cada vez le vamos agregando más y más lados hasta que quede suavecita como una circunferencia entonces ahí lo que estamos haciendo es simplemente juntando fronteras juntando fronteras lineales para construir una frontera no lineal entonces yo quería mostrarles eso con un ejemplo y bueno para que sigamos también aprendiendo aprendiendo PyTorch entonces este primer bloque lo que hace es crear estoy usando este módulo de Scikit-Learn que se llama Datasets que tiene que tiene algunas funcionalidades para crear conjuntos sintéticos ¿ya? voy a usar este primero que se llama Make Circles pues si nos da el tiempo podemos usar algunos de los otros si no lo pueden revisar ustedes también si es que no alcanzamos en esta hora todo lo que sigue es lo mismo que ya vimos la lección anterior separar el conjunto entre entrenamiento y validación aquí estamos usando el módulo Scikit-Learn Model Selection ¿ya? para crear un set de índices de entrenamiento y un set de índices de validación y crear un dataset de Torch con Tensor Dataset y luego los Data Loaders ¿ya? que son voy a ahí para que se vea un poco mejor los Data Loaders que son los iteradores que toman estos datasets el dataset de entrenamiento y el dataset de validación y lo iteran extrayendo datos para entregárselo a la red ¿ya? entonces aquí por ejemplo vemos el Data Loader el Data Loader de Train que está construido con un subconjunto del dataset el subconjunto asociado a los índices de entrenamiento que encontramos aquí ya que calculamos acá yo estoy usando el 75% de la base de datos para entrenar estoy usando un tamaño de batch de 32 para el entrenamiento aquí hay el tamaño de batch como como vieron ya en las lecciones que hemos visto influye en hartas cosas un tamaño de batch más grande hace que se aproveche mejor la arquitectura paralela de la GPU o del sistema ya por ende es más eficiente computacionalmente pero también también puede traer algunos problemas ya puede traer algunos sesgos entonces lo recomendable hoy en día de hecho lo preferible es no usar tamaños de batch tan grandes ya no sé si alguien si si alguien todavía tiene dudas con respecto a ese tema del del dilema del del sejo y la varianza o todavía no ve tan claro por qué un un tamaño de batch chico cómo se diferencia en resultado un batch chico a un batch grande para discutirlo tal vez un poco más profe buenas tardes esto estaría determinado a priori por un análisis de desbalance de los datos cierto el tamaño del batch no necesariamente no si tus datos están desbalanceados entonces tú podrías construir un mini batch que esté balanceado artificialmente ese es otro tema pero aquí estamos estamos asumiendo que que no hay desbalance y lo único que queremos es seleccionar el tamaño de este batch este batch podría ser de 32 elementos balanceados o desbalanceados si no hay dudas con respecto a eso entonces yo tengo una duda profe ah si por ejemplo ya si el tamaño de batch es 10 significa que yo voy a pasar 10 ejemplos por la red antes de actualizar los pesos exacto pero que va haciendo cada uno de esos ejemplos cuando pasa por la red cuando pasa un ejemplo y se calcula un gradiente ya cuando pasa otro ejemplo se calcula otro gradiente y y tú luego de acumular 10 gradientes sumas esos gradientes y ahí actualizan los parámetros ya perfecto es distinto es distinto que actualizar con un solo gradiente o con todos los gradientes que es lo que es el caso batch y el caso estocástico entonces si ocupa si promedias muchos gradientes ya lo que lo que va a pasar es que claro tu estimador va a ser no va a tener no va a tener ruido va a ser muy limpio va a tener poca varianza pero si tienes tienes algunos ejemplos ya que podrían no estar para nada representados entonces es como que va a mandar la mayoría por decirlo así claro buena si usas un tamaño de batch más pequeño entonces le das más chance para que las minorías también puedan tener una influencia un poco como como la democracia buena el inverso de la democracia el poder de la minoría claro por eso es que se recomienda un tamaño de batch que no sea tan grande y tampoco y el problema es que tampoco puede ser tan pequeño porque si no ahí el estimador es demasiado ruidoso y el entrenamiento se te va para cualquier lado entonces 32 es un número conservador que la mayoría de la gente mantiene ¿y en qué caso un un ocupar un batch de 1 sería mejor a un batch de 30 cuando no tiene ruido siguiendo como lo que usted dijo es que siempre va a haber ruido claro un estimador un estimador del gradiente con un solo elemento siempre va a ser más ruidoso que varios gradientes promediados al final promediar es lo que te disminuye el ruido es lo que te estabiliza un poco el entrenamiento claro pero en ningún caso como poniendo condiciones podría ser mejor el entrenamiento con un batch de 1 que con un batch de 10 bueno hay un caso emblemático que tienes que usar obligadamente un batch de 1 que es el caso donde tú estás entrenando online y los datos te van llegando de a uno por uno entonces eso que se parece más a un filtro que a una red eso se entrena con batch de tamaño 1 claro y si tienes un batch pequeño de tamaño 1 claro tal vez podrías combatir con agregando regularización y cosas así para que para que no te no sea tan ruidoso el entrenamiento ya perfecto gracias ya profe ¿existe una forma de encontrar el tamaño del batch óptimo? por supuesto validación cruzada otro parámetro más ya estamos se fijan en la cantidad de capas la cantidad de neuronas de las tasas de aprendizaje momentum y más encima tamaño de batch entonces con validación cruzada es lo que se podría usar como mantener todo fijo y cambiar solamente el tamaño de batch pero se fijan que la exploración de todos esos parámetros es extremadamente complicada entonces la recomendación ahí es partir con 32 y solamente cuando ya tengas todo lo demás como bastante bien configurado empezar a cambiar ya perceptron multicapa entonces a esta altura ya deben estar expertos con el perceptron multicapa vamos a usar ahora este perceptron para este conjunto que no lo había corrido ahí está entonces es un conjunto que se llama círculos que son un set de datos una etiqueta las pelotitas que está se fijan como concéntricamente con otro una dona una rosquilla que son las X entonces aquí es claro que una neurona por mucho que intente resolver este problema no va a poder porque no hay ninguna línea que separe este conjunto o sea se necesita un una frontera de decisión que sea más compleja no puede ser una línea entonces lo que vamos a hacer es ahora entrenar una consulta pero en este caso no se puede utilizar una como por ejemplo una función de activación de ¿has oído el nombre del logaritmo? ¿uno partido del logaritmo? ¿la sigmoide? ¿pero con una función circular? ¿a qué te refieres con una función circular? ¿que modele el círculo dentro para separarlo? a mí se me ocurre algo como representarlo en coordenadas polares claro sí o sea una solución el cuadrado de las coordenadas ya lo soluciona una solución a esto es por ejemplo lo que estaban diciendo los compañeros que es transformar la data uno puede transformar esta data a una representación donde una línea sí lo pueda separar de hecho ese es el fundamento por ejemplo de los métodos de kernel los métodos de kernel como kernel PSA o la máquina de soporte vectorial lo que hacen es transformar ¿ya? es transformar la data en una data que sí puede separar que sí puede hacer separable a ver si hay una figura típica se fijan aquí hay una una figura esa figura que estoy que estoy mostrando aquí esta podría ser los dos los dos círculos por ejemplo o en realidad un set que no sea separable linealmente pero que transformado entonces ahora sí hay una línea que lo puede atravesar entonces pero no pensemos tal vez en este problema en particular porque claro si le hacemos una transformación a coordenadas polares podríamos resolver este problema pero eso no sería general porque si después tenemos otro problema como por ejemplo este del el de las dos lunas que tampoco hay una línea que pueda separar perfectamente los problemas o sea las clases y tendríamos que buscar otra transformación para ese problema en particular y eso no sería general además que esto es igual consideren que son ejemplo son bases de datos sintéticas las bases de datos reales pueden ser muchísimo más complicadas y encontrar una transformación o sea te podéis pasar la vida haciendo eso la idea lo que nosotros queremos es que la red encuentre la transformación que lo haga solo que no tengamos que hacerlo nosotros y una manera de hacer eso es componer es componer en base a hiperplano o sea tal vez una línea no puede separar esto pero ya tres líneas deberían poder formar un triángulo que separe esto más o menos decente cuatro líneas podrían formar un cuadrado y más líneas ya podrían formar una figura así redonda que separe perfectamente una clase de la otra y así y tú no tuviste que diseñar una transformación en particular para estos datos pero sí es súper buena observación súper buena observación ya entonces hagamos nuestro perceptron multicapa lo vamos a hacer un poco distinto a a cómo a cómo lo mostramos la clase pasada porque voy a usar voy a usar un elemento un elemento nuevo que de hecho yo no conocía que es este torch nn module list entonces module list lo que hace es que te permite registrar ya te permite registrar de forma más o menos automática una lista de capas entonces se fijan yo aquí creo primero module list y esto actúa como una lista ya donde yo le puedo usar el atributo append igual que una lista y le voy agregando capas entonces este multilayer perceptron tiene un parámetro que yo llamé neuronas ya que es las neuronas de cada capa entonces por defecto recibe dos neuronas dos neuronas de de entrada y una neurona de salida porque una porque una porque vamos a considerar este problema que es de clasificación binaria entonces una neurona es suficiente si yo tuviera algo así entonces tendría dos neuronas de entrada tres capas con diez neuronas ocultas y después una de salida ya nosotros vamos a ir usando este argumento vamos a ir cambiando vamos a ir cambiando la estructura de la red entonces se fijan aquí con este con este bucle con este ciclo yo estoy creando las capas intermedias y después creo la última capa que es esta que yo llamé output después en el forward yo llamo a este mismo bucle porque module list al igual que una lista también es iterable ya entonces yo puedo iterar en self.hidden e ir sacando estas layers y simplemente tomo la layer le aplico la layer a los datos le aplico la activación y lo guardo en la misma variable x que después finalmente la paso por la capa de salida entonces así tengo se fijan una arquitectura de red MLP que tú puedes definir toda la cantidad de neuronas que tú quieras y la cantidad de capas que tú quieras lo único que no son decisiones finalmente del usuario es cuántas neuronas tienes en la entrada porque eso depende de tus datos estos datos de aquí son bidimensionales o sea cada dato está representado por una coordenada x y una coordenada y entonces la entrada es 2 y también la salida que depende de tu problema si yo quiero hacer un problema de clasificación entonces uso 1 y eso es lo que estoy usando acá pero ahí no está considerando capas intermedias ¿verdad? o sea ese forward no serviría para capas intermedias o igual este forward por supuesto que serviría o sea recuerda que este es el parámetro opcional si yo no defino nada pero después yo voy a llamar esto voy a decir model igual multilayer perceptron y voy a decir por ejemplo 2 10 10 1 ¿y cómo recorre las neuronas que están en la misma capa pero arriba y abajo? porque ahí como que las va pasando hacia el lado ¿no? ¿cómo hacia el lado? dice que el X ocupa el X y de ahí le pasa por self activation y de ahí ese mismo X lo va a agarrar y claro y le va a pasar la de la siguiente pero esa es la que está en el lado estoy usando este mismo nombre estoy renombrando X entonces va a ser primero la salida de la capa 1 ¿ya? que es la que conecta la que tiene 2 de entrada y 10 de salida y eso va a ser X y después ese mismo X ese X que salió de ahí va a entrar a la capa 2 que tiene 10 neuronas de entrada y 10 neuronas de salida ¿ya? ¿y cómo va a entrar a las 10? porque el mismo X debería entrar a las 10 pero si lo va redefiniendo todo el rato es que ya esa es un poco como la magia de PyTorch por decirlo así que tú puedes tú puedes hacer esta estructura y el forward automáticamente va construyendo como un grafo ¿ya? ya entonces no importa que tú redefinas o sea el X que está entrando aquí ya no es este X ¿se fija? claro es el que salió cuando pasó por una capa entonces Torch ya sabe que pasó por esa capa claro lo hace el framework por abajo nomás lo hace el framework por abajo claro no es necesario que tú le pongas un nombre distinto o una variable distinta a cada salida de cada capa puedes usar el mismo claro si pero yo no tengo que ir a mano poniendo ese X en cada una de las neuronas de la capa no ya ya perfecto buena 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 no esto ya hace que pase por todas las capas porque va automáticamente construyendo el grafo como decía ya vale gracias entonces ahí ya corrió repasemos un poco se fijan aquí yo dejé dos funciones que voy a estar llamando constantemente así es como se entrena entonces en PyTorch aquí estoy escribiendo una función que hace un paso de entrenamiento no una época sino un paso un paso es recibir un batch y hacer una actualización de parámetros entonces voy a hacer primero resetear los gradientes después extraer los datos y la etiqueta del batch ya luego voy a hacer la predicción luego voy a calcular la loss luego voy a calcular los gradientes de la loss y después voy a actualizar los parámetros y finalmente con retorno el valor de la loss ya loss.item bueno esto es opcional en realidad solamente esto 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 es como la parte crítica y que siempre se hace igual además yo estoy llamando aquí un atributo que se llama train que en este caso particular no nos sirve de mucho ya pero igual se los quería comentar porque hay algunas capas que cambian su comportamiento cuando están en el modo train y en el modo de evaluación ya una de esas capas por ejemplo son las capas de dropout que vamos a ver la próxima clase entonces ese comportamiento ese comportamiento distinto se modifica llamando model.train y model.eval ya entonces por eso es que agregué esto aquí si bien como dije estas capas las capas linear son un ejemplo de capas que no cambia su comportamiento pero igual es bueno que nos acostumbremos a poner esto porque si no después se nos olvida cuando le ponemos la capa dropout se nos olvida poner esto y los entrenamientos van a salir mal entonces como resguardo para escribir una función como más general lo mejor es siempre asegurarse que el modelo esté en modo train y si vamos a evaluar que esté en modo eval ya en modo de evaluación y bueno respecto al modo de evaluación esta es una función que calcula la loss y la salida de la red para un batch que se fijan todo esto es idéntico extraigo la data calculo la predicción y calculo la loss luego como este es un problema de clasificación binaria a la salida yo le estoy calculando la sigmoide ya le aplico la sigmoide recuerden que esta salida esta salida yo la tengo aquí lineal entonces yo le aplico adicionalmente la última sigmoide y pregunto si es que esa sigmoide el valor de la sigmoide es mayor que 0.5 o no porque así entonces este igorro ya es comparable con la etiqueta o la etiqueta es 0 o 1 si yo quiero calcular por ejemplo el F1 score o las tasas de verdadero positivo etcétera necesito primero convertir este valor que está entre 0 y 1 a 0 o 1 y eso lo hago lo puedo hacer así esa es una opción lo otro que estoy llamando este contexto eso es algo que tampoco vimos la clase pasada este contexto le dice a Torch que cuando haga esto ninguna de estas operaciones van a ocupar o sea para ninguna de estas operaciones yo voy a calcular gradiente ya entonces eso hace que que ande un poquito más rápido con respecto a que si yo no lo pusiera ya entonces recordemos backward lo que hace es calcular los gradientes pero a medida que yo voy llamando estas funciones Torch va construyendo el grafo que va a servir para calcular los gradientes entonces como esto no requiere gradientes mejor yo le digo ¿sabes qué? no calcules el grafo ya ahorrate ahorrate esa pega eso es lo que hace esto ¿ya? entonces ahí tengo estas dos funciones que son las que voy a llamar para entrenar que son entrenar un paso con un batch y evaluar un batch ¿ya? lo que sigue es simplemente mecánica para hacer el dibujo que les quiero mostrar por ahí centrado entonces de ahí voy a pasar en esta figura voy a ir dibujando el resultado de la red pero antes quiero que veamos entonces la lógica que yo estoy usando tengo entonces así es como se inicializa por ejemplo en una semilla en particular ¿ya? si yo quiero si yo quiero reproducir mis resultados ¿ya? es recomendable en un principio setear manualmente la semilla aleatoria recuerden que esto controla la inicialización de la red neuronal ¿ya? de sus parámetros entonces aquí yo le puse un número cualquiera creé una lista neuronas que es la lista de parámetros entonces yo le voy a dar dos de entrada dos de intermedio y una de salida ¿ya? y con eso voy a crear mi multilayer perceptro luego tengo que crear mi optimizador ¿ya? entonces el optimizador se conecta a mi modelo yo le doy parámetros y eso el atributo parámetros del modelo le entrega todos los parámetros al optimizador que son los que tiene que mantener que tiene que observar ¿ya? estos son entonces los parámetros que este optimizador va a actualizar y bueno Adam también era un gradiente descendente adaptivo tiene una tasa de aprendizaje inicial ¿ya? que básicamente controla la velocidad al principio al principio del entrenamiento después ya se empieza actúa como una especie de ponderador entonces la tasa es adaptiva pero está ponderada por esto el criterio es la función de costo que yo voy a optimizar entonces yo voy a usar en este caso la entropía binaria cruzada pero la versión que recibe una salida que una salida lineal ¿ya? como esta función por debajo le aplica la sigmoide antes de calcular la entropía binaria pero lo hace de una manera que computacionalmente un poco más eficiente ¿ya? por eso es que esta red esta red que yo tengo acá no termina se fijan yo llamo a output pero no la activo no tiene activación la salida es porque yo quiero usar esta función de costo que necesita que tú le des la salida sin activación esa es la única razón eso hace esta función de costo es finalmente un poco más estable numéricamente entonces eso es bueno pero después cuando yo quiero evaluar no tengo que olvidarme de agregarse la por eso es que la estoy agregando aquí ya entonces aquí está el ciclo principal del entrenamiento tengo un parámetro que es el número máximo de épocas que yo quiero entrenar ¿ya? tengo también unos arreglos donde voy a ir guardando la loss para dibujarla y tengo la mejor loss de validación hasta el minuto ¿ya? y yo lo que quiero hacer es entrenar y cada vez que encuentro un mínimo de la loss de validación guardar mi modelo ¿ya? hacer un checkpoint también si los entrenamientos son costosos ¿ya? son largos que no es el caso porque este va a ser son poquitos datos pero si el entrenamiento es bastante costoso y toma varias horas una recomendación es que hacer checkpoint cada cierto número de épocas también para luego partir el entrenamiento desde esa época si es que hubo algún problema no sé si se nos cortó la luz ayer a mí se me cortó la luz como tres veces entonces si estoy entrenando como cuatro horas no es muy chistoso entonces uno podría por ejemplo cada cada diez épocas hacer un checkpoint y guardar tal vez las últimas diez para no llenar tu disco duro de de checkpoints en este caso como el entrenamiento es breve yo solamente voy a ir guardando la mejor de validación la mejor de validación por supuesto es la que tiene una luz de validación más chica que la mejor actual entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí y estoy guardando con torch.save un diccionario que tiene la época para saber en qué época en qué época se encontró la mejor el modelo con todos sus parámetros el optimizador con todos sus parámetros que eso me serviría si yo quiero reiniciar el entrenamiento desde ahí y el valor de la luz también ¿por qué no? lo guardo en un archivo que se llama bestmodel.pt esto es entonces checkpoint el esquema de entrenamiento está aquí entonces tengo primero esto es el loop de train ¿ya? por cada batch en train loader entonces yo llamo train one step ¿ya? y train one step ya vimos es esta función que está aquí arriba que hace esto entonces recibe el batch lo abre lo evalúa calcula la loss calcula los gradientes y actualiza eso entonces es el loop de train finalmente guardo la loss de toda la época promediada ¿ya? la guardo en esta variable después hago lo mismo para validación ¿ya? hago todo eso evalúo todo mi conjunto y y guardo la loss la loss de validación de esa época ¿ya? y finalmente llamo esta función draw plots que es esta función que lo que va a hacer es dibujar la superficie los contornos de decisión ¿ya? para que podamos evaluarlo y entender un poco ¿ya? también va a dibujar la loss de entrenamiento y la loss de validación entonces yo voy a echar a correr esto debería empezar a actualizarse esta figura ¿pueden ver la animación que está apareciendo ¿no? sí entonces en este caso tenemos dos neuronas en la capa oculta eso entonces se traduce en dos hiperplanos entonces esta cosa va a entrenar como está la época 100 por ahí ya entonces dos neuronas en la capa oculta se traduce en dos hiperplanos y ya viendo esta figura que es la figura final ya podríamos ver que claro hay dos líneas aquí que están separando las clases sabemos que en este caso esto no es suficiente pero igual me gustaría que lo estudiamos un poco ¿ya? entonces para eso tengo preparado este bloque de código de aquí que lo que hace primero es tomar ¿me fijan? recrea la red neuronal y le pone los parámetros del mejor modelo ¿ya? entonces esto es lo que uno haría en un digamos en un caso real donde tú quieres evaluar tu modelo tú no vas a evaluar con el último sino que evalúas con el mejor ¿ya? entonces yo vuelvo a recrear el modelo el mejor y voy a mostrarles algunas algunas figuras para que las estudiemos entonces tengo por un lado la última figura en la que está acá ¿ya? esa corresponde a la salida de la red ¿ya? que es la misma que estábamos viendo este es entonces ah bueno algo que nos dije que el color el color azul y el color rojo ¿ya? corresponde a la salida de la red o sea un azul azul significa es un cero ¿ya? y rojo es un uno entonces el rojo es para la clase de la es para una clase el azul es para otra clase ¿ya? eso es lo que representa el color y yo para obtener este mapa lo que estoy haciendo es clasificando cada puntito de este de este espacio ¿ya? para que podamos ver ¿ya? más que más que cuáles elementos están clasificados en cuál clase sino cómo se ven los hiperplanos esto entonces para la ¿y los gradientes de colores que están entre rojo y azul es porque la red escupe los valores entre 0 y 1? es porque es una sigmoide ah ya nos está validando como la clase clasificada nomás claro si yo dijera por ejemplo si binarizara la sigmoide y dijera que todo lo que es para arriba de 0 y 5 es de una clase y para abajo de 0 y 5 es otra entonces yo vería una línea finita ¿ya? claro en vez de eso veo un gradiente entonces podríamos interpretar como que blanco es que no está tan seguro y en cambio azul y rojo es que está seguro de que de que son las clases respectivas entonces esto aquí yo estoy mostrando la salida de la red es esto esto de acá entonces estoy usando model.forward yo le doy los datos y pasa por todas las capas lo que estoy mostrando aquí arriba en cambio son estos yo estoy mostrando estoy mostrando las salidas de la primera capa ¿ya? entonces la primera capa tiene dos neuronas que son esta la 1 y la 2 ¿ya? y la neurona 1 aprendió este hiperplano ¿ya? la neurona 2 aprendió este hiperplano ¿ya? entonces se fijan cada neurona cada neurona individual sigue aprendiendo un hiperplano pero es la combinación es la combinación de varias neuronas lo que lo que hace aprender una superficie que es más compleja la figura que está aquí abajo también busca como que reforcemos eso porque esta figura esta figura es esto de acá es solamente la capa de salida la capa de salida tiene una neurona ¿ya? fíjense la la capa de salida por sí sola no sé si se entiende eso aquí tenemos la capa de entrada por sí sola que son la 1 y la 2 aquí tengo la capa de salida por sí sola y este tengo el modelo completo o sea los datos pasan por la entrada se evalúan pasan por la salida se evalúan y obtengo esto esto es en cambio evaluar solamente solamente la la neurona de salida la neurona de salida se fijan también es un hiperplano también es un hiperplano y que podemos interpretar es un hiperplano pero ahora esto que ya no va a actuar en el espacio de los datos sino que va a actuar en el espacio de las sigmoides de las sigmoides que salen de estas neuronas de aquí arriba entonces el eje horizontal corresponde a la sigmoide a esta y el eje vertical corresponde a esta ¿ya? entonces ¿qué nos dice esto? recordemos aquí el aquí el color el color azul es cero y el uno es rojo es simplemente por el mapa de color que yo estoy usando entonces esta cosa me dice voy a subir un poco para que se vean se vea también el título de la figura entonces este es el uno y este es el dos ¿ya? entonces me dice si si ambos si ambos son si ambos son rojos ¿ya? significa que el eje horizontal está en uno y el eje vertical está en uno si ambos son rojos entonces la capa de salida me va a dar azul ¿ya? si la capa uno si la capa uno es rojo si la capa uno está en cero pero la capa dos está en uno también me va a dar azul ¿ya? el único caso donde me va a dar rojo es que ambos sean ambos sean azul que ambos estén en cero no sé si se si se entiende si están ya visualizando lo que lo que está lo que lo que generó esta capa la capa de salida podríamos mirar si fijan preguntarnos ¿ya? ¿en qué en qué parte ambos son azules? ¿ya? se fijan en esta parte del medio el primero es azul y el segundo es azul y en la parte donde ambos son azules entonces la capa de salida va a decir rojo ¿se fijan? es como decir profe que en el segmento de clasificación se produce como la inversión del color algo así claro es verdad que está invirtiendo el color pero también también estos hiperplanos podrían haber estado dado vuelta y no habría inversión de color lo más importante es cómo se combina cómo se combina lo que está diciendo el 1 y el 2 para generar la salida entonces esta neurona lo que te está diciendo es si el 1 y el 2 son azules entonces es de la clase roja si en cambio el 1 si el 1 es o sea si el 2 si el 2 es azul que todo esto de acá y el 1 es rojo entonces la salida es azul entonces eso se fijan es la intersección entre toda la parte azul del 2 y la parte roja del 1 por ende el resultado es la parte roja del 1 y eso es de color azul y aquí lo vemos de color azul lo mismo ocurre para el otro sentido la intersección entre todo lo que es azul en el 1 y rojo en el 2 es de color azul en la salida entonces esto es lo que lo que les quería mostrar como el mensaje que les quería dejar como geométricamente con esta figura es que la capa de salida también es un hiperplano esto es una línea pero es una línea que ya no es en el espacio de entrada es en el espacio de las sigmoides que es el espacio de salida de las neuronas de entrada y mientras más capas yo tenga y más neuronas yo tenga entonces más combinaciones más complejas son las combinaciones que yo puedo hacer a pesar de que cada neurona solamente hace un hiperplano de hecho ¿Puede ir a la imagen de abajo porfa es que como que que con 2 y 2 se da como una dualidad de que al parecer cada una de las neuronas ya está clasificando por sí sola en una de las clases y la otra se arma de qué dijeron esas dos de a qué clase pertenecía cada una de las dos anteriores entonces la tercera como que agarra esa información toma la decisión final eso es pero claro aquí porque justamente son dos clases pero si fueran tres clases la neurona tomaría una decisión no de las tres clases sino que seguiría tomando una decisión binaria sí pero la decisión te fijas en esta figura es el color y si yo tuviera tres neuronas entonces lo que pasaría es que esto ya no sería una imagen sino que sería un cubo claro pero si no tuviera tres neuronas sino que tuviera dos neuronas pero tuviera tres tres targets distintos a clasificar ahí ya no se ve y no se presta para confusión porque aquí es como si cada neurona estuviera por sí sola diciendo ya esta es de una clase y esta es de otra pero cuando sean tres no va a pasar eso no va a ser que cada una diga a qué clase pertenece y la otra va cuando tienes cuando tienes tres clases usualmente usas tres neuronas cada neurona cada neurona también lo va a clasificar en dos cada neurona te va cada neurona te va a decir pertenece o no pertenece a la clase X la neurona uno te dice pertenece o no pertenece a la clase uno entonces como la uno versus las demás la dos versus las demás y la tres versus las demás claro pero si yo tuviera solo dos neuronas por ejemplo es que sería sería lo mismo la diferencia del caso binario es que como tienes dos clases una neurona es siempre el complemento de la otra claro entonces lo puedes resumir en una si yo tuviera otra neurona si yo tuviera dos neuronas en un problema binario entonces tendría esta y tendría la contraria que sería rojo afuera y azul adentro claro pero al final cada neurona me estaría diciendo si pertenece a esa clase no más sí cada neurona va a estar enfocada en una clase en particular pero eso es por de las neuronas que están más cerca de las salidas pero las neuronas que están entre medio ¿cómo se sabe de qué se van a estar preocupando? según yo como que no es tan directo no o sea cada neurona cada neurona es un hiperplano entonces lo máximo que puede hacer es separar separar el espacio en dos claro ¿se fijan? las neuronas siempre van a las neuronas siempre están separando oh perdón dale nomás dale y siempre trata de hacer esa separación para aislar una clase de las demás siempre trata de hacer eso claro claro pero a veces a veces las separaciones por ejemplo este si hubieran más clases aquí este hiperplano podría servirle a más de una clase pero ponderado de forma distinta claro esa es como aquí justo coincide que cada una como que son dos clases son dos clases y cada hiperplano siempre separa el espacio en dos no más claro pero si hubieran tres clases entonces necesitaríamos bueno probablemente más hiperplanos y los hiperplanos podrían podrían ser de hecho similares yo de hecho tengo un ejemplo aquí arriba un ejemplo que tiene más este make gloss que tiene más clases ¿ya? si nos da el tiempo podríamos revisarlo pero así como vamos yo creo que no pero claro cada hiperplano separa el espacio en dos y tú compones hiperplanos para hacer fronteras de lo que tú quieras pero las fronteras si tienes múltiples clases las fronteras son siempre de una clase versus las demás Nicolás tiene una manito levantada Profe entonces por ejemplo si colocáramos otra capa oculta en la en la gráfica de salida tendríamos figuras más complejas claro aquí estamos viendo las neuronas de la capa de entrada y esta es la neurona de la capa de salida pero si tuvieramos más neuronas tendríamos que hacer más gráfica sí esa por ejemplo la capa de salida quería quería como ejemplo que está en la derecha claro o sea la segunda capa ya podría ser esto ya podría tener ya podría combinar dos hiperplanos para formar una cosa como esta y si tienes dos neuronas podría ah perdón entonces si tuviera tres capas ya sería como un triangulito de salida claro o sea si tuvieras imagínate que tienes ahora ya tienes dos una capa más con dos neuronas significa que podrías combinar una cosa así como un un tubo un cilindro con un cilindro en la otra dirección claro y si combinas esos dos ya puedes hacer un cuadrado claro vale ya entonces podemos probar aumentémosle en una neurona en la arquitectura para mostrar el caso donde ya podamos separar esto y así pasamos a revisar Ignite antes de que se nos acabe la hora entonces ahora tengo tres neuronas en la capa oculta y eso se traduce por supuesto en tres hiperplanos que yo puedo combinar para formar un triángulo como se ve aquí entonces claramente voy a tener un hiperplano acá un hiperplano acá y un hiperplano acá esos son los que aprendió cada una de las neuronas de capa de entrada por separado si yo tengo yo pongo más neuronas no sé diez neuronas por ejemplo y entreno esto de nuevo yo debería ver figuras cada vez cada vez más más suaves por decirlo así que se asemejen más a la forma a la circunferencia que tiene que tiene este conjunto de datos yo podría también podríamos probar lo que dijo el compañero que pasa si en vez de simplemente aumentar las neuronas al a la capa oculta le pongo más capa oculta con pocas neuronas a ver qué pasa esto no logro es me está costando un poco para este entrenador creo que esto necesita un poco más de épocas y un poco más de velocidad pero al menos la gráfica se veía se veía guapa como para verla un rato esto sirve de ejemplo para mostrar bueno en este caso estamos viendo que la red se le está costando un poquito más clasificar pero en general existe un teorema que es el teorema de la aproximación universal que dice que eso es algo que se probó ya hace mucho tiempo que dice que una neurona con una sola capa oculta y una capa oculta muy 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 ancha de hecho con un ancho que tiende a infinito ya es suficiente para aproximar cualquier cosa es lo que se llama un aproximador universal pero el problema es que obviamente una capa con infinitas neuronas es algo es algo imposible de entrenar por eso es que en vez de tener una capa con infinitas neuronas lo que lo que se hace es en vez en vez de eso tener varias capas eso es básicamente el fundamento de las redes neuronales profundas ahí va esta cosa pero pero le está como costando un poquito pero es que no necesita tres para separarla que no no necesariamente o sea debería poder debería poder con con más de tres considerando que puede dar vuelta a los hiperplanos pero igual es como tal vez pedirle demasiado o sea si tuvieras por ejemplo un una forma como de como la que tiene aquí como un cigarrillo diagonal y otro cigarrillo diagonal ya debería formar una figura que sea capaz de encontrar el centro pero probablemente recorrer el espacio de posibilidades con con tantas con esas restricciones tan grandes hace que sea muy difícil de encontrar en comparación a simplemente ponerle no sé un un chorrón de neuronas en la capa oculta pero eso entonces si ahí debería doblarse y quedar el círculo atrapado claro sí a mí nunca se me dobló en el en el tensor en el tensor board en el playground ah el playground sí sí pero incluso pero nunca se te dobló agregándole que así como menos de la cantidad de pero hartas capas también claro claro hartas capas para el lado nomás necesitas tres para poder encerrar el triángulo pero no sé si es que tal vez la solución es simplemente demasiado difícil de encontrar yo creo que por ahí podría ser que combinar esos dos esos dos cigarros para que queden perfectos uno encima del otro es demasiado difícil pero debería poder tal vez más rato cuando tenga tiempo voy a sacar algunas animaciones a ver si pillo alguna inicialización que justamente no sea permita llegar a esa solución sabiendo que no es lo óptimo pero solamente para quedarme tranquilo entonces ¿qué es lo que yo quiero que se queden de esto? que cada neurona es un hiperplano que la primera capa son hiperplanos en el espacio de los datos que la segunda capa es un hiperplano en la salida de la primera capa ¿ya? y que la segunda capa en los datos ya no es un hiperplano es una superficie de decisión o una frontera de decisión que es más compleja que una línea ese es el poder de la composición ¿ya? que es la base de todas las redes neuronales ¿ya? lo último que quería mostrarles entonces es esta librería que se llama Ignite que se puede instalar desde el canal con conda desde el canal de PyTorch de hecho en la primera en la lección anterior yo les puse Ignite ahí en la línea que les pedí que instalen con conda así que la deberían tener existen bueno existen varias librerías para entrenar redes neuronales entre ellas TensorFlow existe una que se llama Keras también y Keras es una librería de alto nivel construida sobre TensorFlow y Ignite sigue como esa misma filosofía es una librería de más alto nivel construida sobre PyTorch entonces así es como se ve se fija en un entrenamiento de red neuronal usando Ignite son bastante menos líneas que que las que habíamos mostrado antes yo tengo tengo el mismo modelo el mismo optimizador y el mismo criterio ¿ya? y estoy usando también una es el mismo modelo así que aquí ya le estoy dando las neuronas y todo eso lo nuevo son estas cosas que están acá entonces Ignite lo que tiene son tiene varios componentes uno de ellos es el engine ¿ya? el motor que es lo que se encarga de hacer los entrenamientos y las evaluaciones entonces aquí yo estoy sacando un motor que ya está listo ¿ya? un motor como pre-hecho de Ignite punto engine que es para un modelo de clasificación supervisada entonces ¿qué es lo que va a hacer este modelo? que va a sacarle las etiquetas va a calcular la loss va a hacer todo eso yo le tengo simplemente uso esta función create supervise trainer y eso me crea un engine que yo le tengo que dar mi modelo mi optimizador y mi criterio ¿ya? este es entonces el engine que va a entrenar y y el otro es el engine que va a evaluar por ejemplo si yo quiero validar calcular mi loss en validación ahí no quiero entrenar no quiero calcular gradientes entonces ocupo este create supervise evaluator y ese es mi engine de evaluación yo aquí le estoy dando el criterio que yo quiero que calcule la única le estoy dando un diccionario con métricas y con una sola métrica una métrica que es la métrica que se llama criterio que es la que yo definí acá yo quiero solamente que me vaya guardando la loss pero yo le podría pedir aquí que me guarde la cure así y varias más tiene varias que están como pre hechas ¿a cómo funciona entonces Ignite? Ignite tiene estos estos engines y cada engine tiene un atributo que se llama run y con eso yo lo echo a correr entonces si yo ya tengo mis engines creados yo por ejemplo aquí creo echo a correr mi trainer trainer.run le doy mi data loader de entrenamiento y le digo por cuantas épocas ¿ya? y listo o sea todo esto podríamos no tenerlo ¿se fijan? ahí ya está ya está echándose a correr el entrenamiento entonces eso lo que va a hacer es que va a sacar va a sacar batches del data loader va a actualizar va a calcular la loss calcular gradientes etcétera todo lo que nosotros hacemos manualmente esto lo hace semi-automático la otra cosa que tiene Ignite que es bien interesante son los eventos ¿ya? Ignite tiene entonces este 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 segundo como fase después de las engines este segundo concepto importante que son los eventos y los manejadores de eventos entonces esto es un evento por ejemplo que se haya completado una época esto también es un evento que se haya completado el engine ¿ya? entonces que se complete una época se refiere a que se vio el el data loader completo y yo puedo también especificar que eso se haga cada 10 épocas ¿ya? entonces esto es un evento y un manejador es esto que está acá ¿ya? aquí estoy mostrando dos manejadores este de aquí que es el que se llama model checkpoint y este que está acá entonces un manejador es algo que realiza una operación cuando se cumple el evento entonces aquí yo a trainer que este engine le estoy poniendo un manejador que va a correr esta función cada vez que se haya cumplido este evento que es el evento de haber pasado 10 épocas cada 10 épocas se va a evaluar en validación se va a calcular la loss y se va a imprimir ¿ya? se va a imprimir aquí en directo en la salida de este bloque el otro el otro manejador es este que está acá que es un manejador que se llama model checkpoint que sirve ¿se fijan? yo le doy un directorio le doy un nombre de archivo le digo cuántos yo quiero salvar y le digo según qué entonces aquí yo le estoy dando le estoy diciendo que el que tenga mínimo error de validación me lo vaya guardando siempre ¿ya? entonces este manejador después yo lo conecto a mi engine de evaluación y le digo cada vez que tú evalúes el conjunto de validación corre este manejador y esto lo que va a hacer es que va a guardar en disco va a ser un checkpoint del modelo que es el mejor de validación yo también podría pedir aquí por ejemplo que cada 10 épocas hacer un checkpoint también como dije eso es recomendable si tienes entrenamientos muy largos entonces corremos esto esta salida que estamos viendo acá es el resultado de este manejador de este evento ¿ya? el evento de que cada 10 épocas imprime la loss y si vamos yo le puse el directorio actual entonces vemos si yo hago ls en mi directorio que se creó un elemento que se llama best my model val loss bla 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 esto que está aquí eso es el el checkpoint que hizo que hizo este manejador o sea guardó el mejor modelo ¿ya? y yo le puedo pedir que guarde el mejor mejor si le pongo dos va a guardarlo el mejor y el segundo mejor y así sucesivamente ¿ya? así yo puedo hacer también una lógica de que me guarde los 10 últimos entonces se fijan con bien pocas líneas Ignite me permite hacer básicamente todo lo que lo que habíamos lo que habíamos escrito antes de manera un poquito más automática y yo también si quisiera por ejemplo si este tal vez este este engine a mí no me satisface yo puedo escribir un engine y aquí dejé unos ejemplos de cómo se escriben ¿ya? que se fijan se escriben se escriben muy similar a lo que nosotros ya usamos ¿ya? esa función que entrena un paso eso es lo mismo que hace el engine ¿ya? también se parece mucho a la devaluación entonces así está cómo se entrena usando un engine bueno yo puedo cargar este modelo ahora tiene otro nombre puedo cargar este modelo que entrene con Ignite evaluar y evaluar directamente el resultado entonces ese es el resultado del mejor modelo con Ignite que por supuesto debería ser muy similar a lo que ya habíamos visto y ahí están los engines y lo último que quería mostrarles era esto pero ya se me acabó el tiempo así que lo que quería mostrar aquí era básicamente cómo conectar Ignite con con TensorBoard así que mejor lo dejamos para para nuestra próxima sesión sincrona ya empezamos con esto y de ahí vamos a hacer un ejercicio con redes convolucionales que es la materia que va a ser para la que va a servir para la próxima clase eso si tienen alguna pregunta antes de cerrar el canal todo claro parece todo bien ya super voy a detener la grabación vamos a ver vamos a ver vamos a ver